gloria a dios dios bendiga a esta comunidad de una manera especial gloria a dios dios bendiga la iglesia dios bendiga los reverendos gloria a dios aleluya joan su esposo su iglesia aleluya gloria a dios bendiga a cada uno de los que ha llegado para adorar y glorificar su santo y bendito nombre alaba la gloria del señor aleluya se ha hecho un cielo en este lugar aleluya oye sabe mi alma ay mi alma te adora oye yo venía por allí mira por allí tengo mi guagüita y aquella hermana que está en aquella esquina tenía una alabanza la gloria de dios estaba adorando a dios ya dije wow ya el lugar está preparado para la palabra del señor oye cuando llega dios a un lugar sucede cuando llega alguien aquí no está llegando el alcalde aquí llegó recibe la salud de dios recibe la salud dale gracias a dios dale gracias a dios dale gracias a dios que puso el bálsamo salve que lindo adora dios Puey, recibela, creenle a Dios, Dios no se ha olvidado de ti, recibelas el sábado, puey, rey, recuente, reponsecanda, Dios no se ha olvidado de ti, Dios no se ha olvidado dale gracias a Dios dale gracias a Dios por lo que hizo hoy contigo y cuando le llamas en nombre de Rafael Vázquez pertenecemos a la Iglesia de Cristo misionera en todas las contas mi pastor es Garfé y Elizabeth Guzmán la Iglesia de Jesucristo estamos en este 8 aleluya para decirle que todavía hay esperanza vamos a estar predicando bajo el tema Dios en la medicina alaba la gloria de Dios vamos al libro de Marcos capítulo 5 aleluya, rapidito alaba la gloria del Señor libro de Marcos capítulo 5 bajo el tema Dios en la medicina buen sondolía baja ay mi alma y yo no entendía porque Dios me daba ese tema pero estamos viendo que Dios es real estamos viendo lo que agarra Bacanda lo que dice el mundo es una cosa pero lo que dice Dios es otra libro de Marcos capítulo 5 aleluya lo tienen hermano alaba la gloria de Dios deben una oportunidad que la claridad aleluya estoy buscándola para poder leerla aleluya capítulo 5 versículo 2 dice y cuando salió aleluya de la barca enseguida vino a su encuentro de los sepulcro un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aleluya ni con cadena porque muchas veces había aleluya sido hecha pedazo por el aleluya desmenuzado los grillos y nadie podía dominarle gloria a Dios rapidito vamos a la palabra del Señor alaba la gloria de Dios dice la Biblia aleluya que Jesucristo iba predicando la palabra del Señor y muchos le seguían aleluya porque hay algo importante hermano amigo que me escucha tú tienes que entender que sobre el afuera de la tierra vino alguien poderoso anda más hoy vino alguien aleluya a cambiar la atmósfera que estaba pasando en esta tierra alaba la gloria de Dios después de la caída del hombre aleluya que Dios lo había posicionado en un hogar hoy el hombre decide hacer cosas que no estaban bajo la ley de Dios pero ¿sabe qué? me llama la atención porque el hombre ve dijo aquí nos morimos aquí no importa pero Dios dijo ¿sabe qué? yo fui el que creé al hombre y a la mujer y voy a gestionarla vuelvo a levantarlo y vuelvo a hacerlo el bien de la abasaba vuelvo a ser aquel amado que una vez lo hice al principio me llama la atención porque la gente aleluya está confundida la gente está desesperada por lo que está aconteciendo en el mundo pero no se están dando de cuenta que aquel hombre que una vez visó la tierra fue a la cruz del Calvario ahora vive por la eternidad y se mueve fuera de la tierra estamos viendo aleluya la gente se habla sabe y dice yo no sé qué hacer me estoy volviendo loco me estoy volviendo loca no sé qué encontré pero sabe que la medicina se llama Dios sabe la medicina se llama Dios pero entonces vemos al hombre alejado de Dios quiere a Dios pero de lejos y así no se puede sabe y sabe lo que me llama la atención que cuando uno está enfermo ¿a dónde va al hospital? por más fuerza el que hacemos un momento dado tenemos que ir al hospital y decirle al médico oye me duele la cintura me duele la espalda me duele la cabeza pero le decimos al hombre lo que nos hace falta para tener una salud pero el Dios que está en el cielo está esperando que tú le digas la necesidad para él poderte ayudar gloria a Dios sabe lo que pasa amigo que me escucha que por tantos años te están hablando de Dios por tantos años te están diciendo que Cristo salva por tantos años te están diciendo que él sana por tantos años está diciendo que él restaura por tantos años dice que te liberta por tantos años te está diciendo que te da fuerza por tantos años te está diciendo que él suple pero tú lo quieres de lejos y a Dios no lo puedes buscar de lejos porque cuando tú vas al médico tú no lo tratas de lejos cuando tú vas al médico te sientes en la sillita al logro y comienzas a decirle el médico te dice ¿qué te pasó? tuve trabajando cuando me caí de un segundo piso y me agorpeé ¿y dónde? aquí aleluya y sabe lo que me llama la atención sabe que hay unas caritas hasta el número 10 avanza agenda y ahí el médico te dice el diagnóstico dame el diagnóstico y dime ¿cuál de estas caritas? en qué lugar tú te encuentras del dolor y a veces decimos aleluya un 7 un 8 o un 10 alaba la gloria de Dios sabe lo que me llama la atención que no importa la cara que tú tengas la gana vas abajo no importa el dolor que tú tengas Dios mira la misma cara tuya mira siempre como tú estás gloria a Dios por eso es que cuando Dios creó todo esto lo dio con una salud lo dio con una atmósfera donde no había pecado sabe donde no había dolor pero por la caída del hombre en las consecuencias que hoy en día estamos viviendo aleluya bajo el pecado alaba la gloria de Dios pero sabe lo que está pasando amigo que me escucha que la medicina la tiene Dios avanzo hoy la medicina la tiene Dios pero tienes que llegar al médico por excelencia tienes que llegar al que te liberta al que te restaura al que te sana al que te suple toda necesidad entonces cuando nos da un dolor de cabeza aleluya podemos resistir una hora dos horas pero llega un momento en que no aguantamos el dolor y damos a la escena y buscamos dos paradores de estineros depende aleluya la condición del ser humano oye pero sabe que tenemos alivio en unos minutos después pero hay dolores de cabeza que a veces tú te tomas cuatro o seis pastillas y no se te quita sabe lo que pasa aleluya que el único que quita el pecado del hombre en la sangre en la sangre en la sangre de cristo en la en la medicina que fue derramada en la cruz del calvario el hombre está buscando soluciones el hombre está buscando el bienestar eso no es malo para eso trabajamos día a día para eso sudamos para tener una buena casa para tener un por lo menos la familia cómoda eso no es ningún pecado pero ¿sabes qué? eso aleluya es secundario lo que Dios quiere de ti es que aleluya tú le entregues tu vida aleluya porque todo esto en un momento merecerá esto tú no te lo llevas cuando tú te mueras pero hay algo importante en esto que hay una alma que tiene dentro de ti que es donde tú vas a decidir donde quiere que ella more gloria a Dios aleluya el hombre Dios sigue tratando con él amigo en un momento la iglesia va a ser levantada en un momento va a ser levantada y en aquel día va a ser triste para que se quede en aquella esta tierra porque va a buscar la medicina y ya la medicina no va a estar la medicina no va a estar la protección no va a estar porque ya Cristo levantó la iglesia gracias Señor a su nombre gloria aleluya el hombre nosotros que trabajamos diario oímos a la gente hablar hablemos aleluya en el proyecto hablamos de aquello y todo es negativo en mi familia está todo destruido yo creerlo yo creía que estaba yo creía que estaba bien pero no el hombre no quiere reconocer su condición el hombre no quiere reconocer que le falta a Dios en su vida gloria a Dios y todo es problema y todo se escucha negativo pero era como decía el pastor aleluya que antes que Dios levanta la iglesia iba a haber unas señales esas son las señales que está usted viendo porque Cristo lo que no es hoy plasmado en esa Biblia lo está cumpliendo y seguirá cumpliendo su palabra gloria a Dios aleluya entonces lo estamos preguntando que es lo que pasa en el mundo es que ya Cristo viene es que Cristo te está anunciando que ya su venida está cerca que Dios lo que te está dando son los días aleluya porque el que lo que prometió lo cumple pero ¿sabes qué? le está dando tiempo hay tiempo todavía porque el tiempo de Dios es perfecto pero todavía hay tiempo para que llegues a Cristo vemos en la palabra aleluya este hombre un hombre aleluya que vivía en los sepulcros un hombre aleluya que no estaba en su cabalidad este hombre aleluya era tanto la atadura que tenía que aleluya donde la cogiera a la noche ahí dormía porque no estaba en su sitio cabal aleluya estaba mal aleluya pero ¿sabes lo que me llama la atención? que hay a veces como vecino vemos que el vecino de al lado ha pasado un momento duro y vamos y le damos fortaleza y lo aconsejamos y estamos aquí aleluya para ayudarte en lo que podamos pero aquel hombre aleluya tardaron de ayudarlo porque era fuerte lo que tenía ¿sabes lo que me llama la atención? que hay a veces que muchas veces sabes queremos soltar muchas cosas pero como son ataduras espirituales no las podemos soltar con facilidad gloria a Dios aleluya y aquel hombre trataban cada día porque ¿sabes qué? cuando una persona no está en su sitio cabal alaba la gloria a Dios es un peligro aleluya en la comunidad hay un peligro hay un peligro y todo el mundo cierra la puerta porque va furado por ahí con un machete porque va furado con una escopeta que va furado con una pistola y todo el mundo se encierra porque sabe que es peligroso pero ¿sabes qué? hay alguien más peligroso que ese y se llama Satanás gloria a Dios aleluya ese es el que tú no ves ese es el que destruye tu vida ese es el que destruye tu casa y tú te preguntas ¿qué es lo que está pasando? porque es que a veces no vas a entender que esto es espiritual alaba la gloria de Dios hay cosas espirituales que el hombre no la va a entender solamente cuando se mete en la presencia cuando se mete en la presencia de Dios es que puede entender las cosas gloria a Dios y aquel hombre aleluya dice la Biblia que lo amarraban con caderas y grillos pero era tanta la fuerza que tenía alaba la gloria de Dios que la desmenuzaba y la gente salía corriendo porque ¿sabes qué? el problema era que como el hombre no estaba aleluya normalmente era un peligro a la sociedad gloria a Dios y muchas veces intentaron ¿sabes qué? de ayudarlo pero otros por miedo porque era un peligro pero ¿sabes lo que me llama la atención? que el peligro más grande es que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien demorar también hay un trabajo que Dios está haciendo contigo pero también hay un trabajo que Satanás está acabando para tu vida pero ¿sabes cómo se rompe eso? cuando tuvieras la cobertura de Dios cuando tuvieras al cerco cuando tuvieras a ese cerco hay protección del cielo por eso es que te hablo del Dios de la medicina porque el médico llega sabe hasta un momento sabe lo que me llama la atención aleluya y lo voy a testificar es que aleluya en un momento mi mamá lo dejaron cáncer alaba la gloria de Dios y el médico dijo hasta aquí y llegué yo ansabao porque hay enfermedades donde el médico te va a decir hasta ahí hasta ahí aleluya yo llego la ciencia no me deja avanzar pero Dios que creó los cielos y la tierra es el dueño de todo gloria a Dios aleluya y eso a mí me dolió oye ¿saben cuando dicen cáncer uno se desvanece uno se es barata uno se destruye uno se entristece alaba la gloria de Dios pero ¿sabes qué? aleluya yo decía wow señor pero ¿qué es esto? yo nunca pensé que iba a tocar esto a mi familia nunca pensamos que una enfermedad va a tocar tu casa bueno no va a ir para la santa nunca vamos estamos pensando que una pérdida familiar viene un momento pero allí llegó Dios a casa de mi mamá y dijo hoy vengo a poner mi mano de sanidad sobre tu cuerpo gloria a Dios alaba la gloria a Dios porque yo no te estoy contando el cuento yo lo viví en mi casa alaba la gloria a Dios yo vi aleluya como Dios metía su mano poderosa pero ¿sabes qué? alaba la gloria a Dios oye aleluya hay enfermedades aleluya que el médico no puede sanar pero Dios la sana pero ¿sabes qué? aleluya la enfermedad siempre va a estar gloria a Dios siempre nos vamos a enfermar siempre nos va a doler un callo alaba la gloria porque estamos en este cuerpo aleluya que sufre cada día pero aquí lo importante amigo no es eso aquí lo importante que tú asegures la vida con Cristo aleluya porque en un momento aleluya tú tienes que partir de esta tierra gloria a Dios poderoso Dios aleluya y aquel hombre estaba allí santo Dios aleluya ¿sabes lo que me lleva la atención? que la historia no lo dice aleluya que a veces nosotros como yo cuando no vivía sin Cristo yo muchas veces intenté hacerlo intenté salir de tantas condiciones y no pude y yo decía ¿por qué? no puedo salir de ese lugar porque aleluya y era gata dura que estaban amarrando mi vida y era Satanás que tenía un plan aleluya supuestamente perfecto para destruir mi vida pero ¿sabes qué? un día dije yo necesito esa medicina yo necesito ay mi alma adora tu nombre yo necesito que eso que están anunciando llega mi vida y aquel hombre estaba allí deseando no estar así ¿sabes qué? muchas veces usted ha intentado muchas veces usted se ha sentado y tú dices yo no soy la misma persona yo no quiero estar en esta condición a veces nos analizamos y decimos yo no quiero estar así yo no quiero sufrir yo no quiero que en mi casa tenga esta destrucción todo eso lo sufrimos como humanos pero ¿sabes qué? donde no está Dios aleluya hay destrucción pero cuando llega ay cuando llega Dios las cosas cambian y aquel hombre Jesucristo sabía que estaba con una necesidad sabía de antemano que los amigos no podían hacer nada y Jesucristo llegó dice que aquel hombre cuando lo vio que pisó aquella tierra aquel hombre la presencia era tanto que cayó de rodillas aleluya porque estaba reconociendo aquel hombre que había algo sobrenatural que estaba aleluya corronteando su vida estaba sintiendo la liberación que cuando vencuyo estaba sintiendo algo maravilloso pero ¿sabes qué? aquel hombre Jesucristo le dijo rapidito aleluya porque Dios lo que hace lo hace rapidito ¿sabes? ¿sabes qué? tú lo aceptas y él te sella y eres propiedad de él rapidito esa medicina es rápida aleluya el medicamento que hay que tomarlo como el antibiótico por siete días para que esa inflamación o esa aleluya o eso que está produciendo por dentro aleluya vaya aleluya desapareciendo del cuerpo pero ¿sabes qué? el único que desaparece del pecado se llama Dios aleluya pero con su sangre aquí no hay ninguna medicina que limpien al hombre del pecado si da con la sangre de Cristo aleluya y aquel hombre llegó a y aquel hombre fue libertado en aquel lugar ¿qué medicina tú quieres? ¿qué medicina tú necesitas? yo la necesité un día y todavía la sigo usando porque esa fórmula lo ha cambiado el médico inventa medicina para buscar la cura de las enfermedades pero en la cruz del calvario toda enfermedad Dios la cargó en los hombros y aleluya y la llevó a la cruz del calvario por eso por eso es que usted ve que el que estaba enfermo Dios lo sana el que estaba alianado Dios lo alimenta el que estaba destruido Dios lo restaura por eso es que a veces nos maravillamos cuando anda el loco la loca como le dicen a veces la del barrio comienza Dios y lo toca y lo transforma y decimos guajo pero yo sabía como era ese hombre esa mujer porque lo que hace Dios con el hombre es perfecto gloria a Dios aleluya Dios no tiene sombra de evalación Dios es como el hombre que te promete y te promete y te promete y pasan los meses y pasan los meses lo que promete Dios es salvación y la va gratuita y es asegurada gloria a Dios aleluya y aquel hombre sabe lo que me llama la atención varón que fue a los pies del maestro gloria a Dios aleluya porque existió paz en su vida sabe lo que pasa amigo a veces nos estamos preguntando porque yo no tengo paz porque yo no siento la paz como ellos ansa andalaya como es que yo aleluya los vemos pasando pruebas chiquen adorando a Dios porque Dios le prometió a la iglesia que iba a estar con él todos los días de su vida gloria a Dios aleluya por eso es que era como el alcalde y el gobernador diciéndole disparates al hombre y a la mujer para que ellos crean en ellos esa gente lo que están engañando al ser humano aleluya porque ellos no te van a decir que la cosa está mala que la cosa más de mala es peor pero la Biblia hace dos mil años lo dijo que esto antes que aconteciera que Dios levantara la iglesia esto se iba por el peor gloria a Dios aleluya esto no se ha acabado amigos todavía va a haber cosas peores donde la humanidad no va a poder resistir donde el hombre sin Dios no va a poder aguantar donde aleluya si no está con la cobertura de Dios no vas a poder vencer humanamente alaba la gloria de Dios por eso es que mucha gente que está corriendo a diferentes lugares buscando la solución y la solución está en la palabra de Dios gloria a Dios gloria a Jesús aleluya aquel hombre en aquel instante fue libre yo andaba sin fe sin esperanza yo andaba sin Cristo dando problemas y problemas sin problemas hasta que un día dijo Dios estoy aquí porque sabe que me cansé de la vida intenté mandarme dos o tres veces alaba la gloria de Dios cuando joven porque viví una vida miserable veía como mi casa estaba destruida y yo me preguntaba y decía ¿por qué yo vivo infeliz? ¿por qué yo vivo inmiserable? ¿por qué estamos viviendo en esta miseria? pero era que no estaba Dios en mi casa ¡Fansoy! pero llegó la paz de Dios si tengo lucha en batallas y pruebas pero he podido vencer porque he dependido de Dios no es por mis cualidades ni por mi fuerza ni por mi experiencia es que Dios me ha ayudado es que lo que está prontado en esas palabras es real alaba la gloria de Dios él dice yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene el Padre si no es por él gloria a Dios gloria a Dios aquí no hay otro no hay otro ni lo habrá aquí el hombre puede decir muchas cosas aleluya pero el que tiene la palabra verdadera se llama Dios y un día llegué a la iglesia destruido sin ganas de vivir sufriendo ya amargado y usted dirá pero tan joven si porque todo lo que yo probé en el mundo no saciaba ni me daba paz sino que todo el día estaba destruyéndome cada día que pasaba me estaba destruyendo pero un día dije yo estoy cansado de esto ya y llegué a Cristo y hoy puedo decir que esto es real que lo que dice ahí es real porque yo lo estoy viviendo lo estoy viviendo y no me hago el huerzo del evangelio porque el poder de Dios aleluya y eso yo lo he podido experimentar sabes que Dios no me libertó nada más Dios restauró mi casa pero también Dios me ha sanado alaba la gloria de Dios Dios ha hecho cosas grandes conmigo que yo no pensaba en mi vida pero todo el mundo piensa en todo lo que tienes que dejar yo tengo que dejar tantas cosas pero que tú prefieres que tú prefieres la vida eterna o lo material asegurar tu vida donde tú la quieres asegurar el día que tú partas tú te puedes apostar a dormir y mañana lo amanecer vivo o viva yo no te estoy metiendo miedo sino que la vida es incierta tú sabes que tú sabes la fecha de nacimiento pero tú no sabes dónde vas a morir a ti no te dijeron hora de morir ni te dijeron los años pero Dios emplazó en sus palabras que todo aquel que se acerca a Él quiere vida eterna que si tú te acuerdas con Cristo vas para el lugar de descanso pero es en Cristo amigo aquí no hay más nadie solamente en Él hay salvación y vida eterna hay salvación y vida eterna por ahí te pueden prometer un montón de cosas por ahí te pueden decir que en el palo tú lo tocas aleluya y te sanas eso es mentira la palabra gloria de Dios porque el árbol de la vida que da vida eterna se llama Dios gloria a Dios aleluya pero es en el amigo solamente en Él hay salvación aleluya si hay una vida que quiere aceptar a Cristo ya yo terminé amigo ya yo terminé aleluya porque si yo sigo sería yo alabo la gloria de Dios quien quiera a Cristo en esta noche vamos alzacay quien quiera a Cristo vamos aleluya quien quiera a Cristo quien quiera alzacay solo corre corre porque hay peligro alzacay hay peligro asegura tu alma asegúrala con Cristo gloria a Dios aquí no hay maldad aquí no hay otros caminos tienen que asegurar sabe lo más triste amigo que por tantos años Dios tratando contigo y tú no lo quieras y cuando acontezca lo que va a acontecer tú digas wow verdaderamente tantas veces que me hablaron de Él y yo no lo quise verdaderamente yo sabía que ellos llevaban la verdad y ahora yo me tené Dios no quiere que tú te quedes amigo Dios no ansaya más Dios no quiere que te quedes asegúrate yo no te voy a obligar a mí nadie me obligó sabe a mí nadie me obligó yo tuve que reconocer que estaba mal yo tuve que reconocer que no había paz yo tuve que reconocer que había cadenas que nadie las rompía sabe lo bueno que tú aseguras tu portón con una cadera y un candado pero cualquiera viene con la señal y la corta lava la gloria de Dios eso no es seguridad eso no es seguridad tú puedes poner una cámara y eso no es malo pero eso no te asegura gloria a Dios aleluya eso no te asegura porque tú te puedes cuidar del pillo en la casa pero te pueden acertar en la calle ay lo he llamado tú sabes por qué estamos haciendo esa cosa y no es malo yo no se lo critico usted cuide lo que por tantos años se ha sacrificado eso no es malo pero sabes qué estamos llegando que estamos haciendo eso porque estamos viendo que está pasando algo mal gloria a Dios aleluya a mí me cuentan los abuelos los ancianos que están oyendo que dormían con las ventanas y las puertas abiertas mira si era tanta la confianza que dormían así ahora atrévete a dormir con las puertas abiertas atrévete a dormir con las ventanas abiertas que cuando tú amanezcas se llevaron un árbol en tu casa sabe lo que es aleluya así es es satanás se quiere llevar a todo el mundo enredado pero Dios te quiere dar seguridad gloria a Dios esto es pereza amigo dale gracias a Dios por los años que usted tiene dale gracias a Dios por esa vida que ha sido dura que ha sido dura si ha sido dura pero estás de pie por la misericordia de Dios no es por tu fuerza es por la fuerza de Dios todo lo que tú tienes es porque Dios aleluya sin tú darte de cuenta te ha dado fuerza para tener lo que tú tienes aleluya pero sabes que podemos construir muchas cosas y un día vamos a partir y otro nos va a disfrutar eso es así así es la vida gloria a Dios pero el que quiere ser el heredero del cielo tiene que aceptarlo aquel que quiera asegurar su vida con Cristo tiene que aceptarlo no hay duda que no te puedo hablar de otra cosa con respeto te lo digo pero no te puedo hablar de otra cosa ven sacando a vaso porque vas a seguir viendo muertes vas a seguir viendo problemas pero cuando te asegures con Cristo no importa lo que pase estás asegurado pero solamente en él alguien para Cristo alguien que quiera la oración también todos los que están ahí si alguno quiere la oración mira aquí hay camas si hay caballero aquí hay caballero gloria a Dios pero levanta la mano si quiere que lleguemos allá vamos a llegar no hay problema yo no tengo problema con eso tampoco yo llego a tu y se va a huelco y se va a huelco a tu sacando a vaso gloria a Dios alegría solamente no lo tenemos que tocar seis pies en distancia usted levanta la mano y nosotros le damos si usted no se atreve a bajar yo subo yo no tengo problema pero tiene que levantar la mano es la señal tú levanta la mano y allí hay un grupo de hermanas que van de ti pero tú no decides no te obligamos pero ya no escuchaste la palabra de Dios ya te escuchaste lo que alguno necesitaba si alguno quiere la oración nosotros vamos a decir no hay problema si quieres la oración me avisa si quieres la oración esas luces que he dado aprendí apaga la varón o dama y nosotros vamos no hay problema queremos orar por ti queremos orar por ti queremos que tú sientas lo que la iglesia siente no peleen oye regíndate 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 bueno solamente hasta aquí mi parte y el que proscibe te adoramos te adoramos te adoramos te adoramos mira tu vida no puede ser cambiada porque no has dejado que obre el Señor porque le has negado tu corazón que es lo más importante para Dios mira tu vida no puede ser cambiada porque no has dejado que obre el Señor porque le has negado tu corazón es lo más importante para Dios si te humillares al Señor y reconocieras tu condición entonces Dios oiría tu oración oiría tu clavos su misericordia sería sobre ti y Él perdonaría todo lo mal si lo miras antes ya no lo serás más y la vida tú tendrás que lindo Dios aleluya la palabra ha sido gloria a Dios aleluya expuesta gloria a Dios aleluya ha sido gloria a Dios aleluya predicada aleluya aleluya por eso aleluya la invitación sigue de pie gloria a Dios aleluya así que estamos aquí aleluya el canto la iglesia sigue aquí aleluya estamos esperando el arrebatamiento de un momento a otro aleluya por tanto aleluya cumplimos con el mandato que hizo a todo el mundo y predicamos el evangelio aleluya a toda criatura esta comunidad ha sido saturada con la palabra de Dios llega un momento aleluya cuando paso por las calles de esta comunidad y veo aleluya el pueblo de Dios predicando la palabra aleluya en todo tiempo gloria a Dios no hay excusa una noche más que se extiende señalando a tu vida una noche más que Cristo aleluya ha querido decirte quiero salvar aleluya quiero libertar aleluya quiero restaurar aleluya y por tanto aleluya hemos cumplido con esta parte gloria a Dios agradecemos gloria a Dios cada amigo gloria a Dios aun aquellos hermanos aleluya que pertenecen a una congregación que han estado escuchando la palabra de Dios gloria a Dios le agradecemos gloria a Dios aun aquellos aleluya que se encuentran en las redes que han estado conectados gloria a Jesús aleluya le agradecemos gloria a Dios y aun aquellos y aun aquellos que han helado llenar gloria a Dios y por una razón y otra gloria a Dios último momento aleluya tuvieron que excusarse porque no pudieron llegar a este lugar pero han estado conectado aleluya escuchando palabras en su meditación adorando a ustedes de su hogar gloria a Dios así que nos disponemos aleluya nos disponemos en esta hora gloria a Dios a clausurar gloria a Dios no sin antes agradecer gloria a Dios aleluya José Luis Ortiz aleluya de hoy conocido bolcheíto cariñosamente que ha estado gloria a Dios al cargo gloria a Dios del sonido no tan solo en esta noche sino en la noche de ayer aleluya donde estuvimos en el mar de Rivera gloria a Dios llevando la palabra gloria a Dios aleluya hoy se supone aleluya por la agenda de hombres que estuviéramos allá gloria a Dios para unos gloria a Dios fue un error de agenda gloria a Dios aleluya la administración aleluya de allá pero para Dios no aleluya porque había propósito de que se volviera a predicar la palabra de Dios gloria a Dios porque cuando Dios está en el asunto no hay gloria de obstáculo que fuera aleluya de tenerle gloria a Jesús aleluya así que gloria a Dios te invito aleluya a la iglesia gloria a Dios aleluya a gloria a Dios a la iglesia a nuestro hermano feliz le agradecemos gloria a Dios aleluya aleluya que adoramos Dios vamos a ponerlo sobre nuestros pies gloria a Dios sabemos gloria a Dios que hay un protocolo sabemos aleluya que estamos gloria a Dios está llevándonos a las calles gloria a Dios pero siempre con un debido cuidado y orden aleluya y adoramos Jesús aleluya queremos gloria a Dios despedir esta parte aleluya no sin antes decirte que en tanto estamos aquí gloria a Dios puedes todavía gloria a Dios aleluya buscar la manera gloria a Dios de que podamos llegar a tu hogar como aleluya dijera el amado predicador gloria a Dios si aún aleluya tienes necesidad a lo mejor no te atreves a llegarte hasta aquí pero prende y apaga la luz de tu hogar haz aleluya una manera u otra que podamos entender que necesitas oración pero si aún no así gloria a Dios sabes que hay uno que te escucha porque aún el más vil pecador le escucha gloria a Dios está atento su oído está atento a cada voz gloria a Jesús aleluya y pedimos que siga tratando con cada uno gloria a Dios vamos así gloria a Dios pueblo de Dios a estar en comunión gloria a Jesús aleluya sabiendo gloria a Dios que hemos llegado aquí a batallar pero hay un enemigo que no descansa gloria a Dios pidiéndole a Dios que nos guarde que nos guíe gloria a Dios aleluya y que salgamos de este lugar gloria a Dios bajo la cobertura de aquel gloria a Dios que nos envió gloria a Dios así que vamos a orar amantísimo Dios Padre celestial Dios amado te damos gracias Jehová Dios de Israel porque hemos podido llegar Jehová Padre celestial hacer tu voluntad medir